Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy os traigo papelería, así que si os interesa, quedaros que empezamos. Bueno chicas y chicos, como os comentaba al principio, hoy os traigo un haul, es un poco haul review de papelería, porque los chicos de la web 20milproductos.com me han contactado para enviarme algunas cositas que yo podía elegir lo que quisiera y bueno, principalmente he seleccionado cositas para el tema de la acuarela y un poco de papelería bonita y demás, así que nada, empezamos. Antes de nada, comentaros que todos los productos que van a salir en este vídeo, tanto la haul de la web 20milproductos.com la vais a tener en el enlace que hay justo en la cajita de información, para que sea súper sencillo ir localizando las cositas que veis durante el vídeo y no tengáis pérdida por ningún lado. Otra cosa es que los chicos de 20milproductos.com me han dejado un código de descuento del 5% en vuestra compra total en su web y nada, pues cuando hagáis vuestra compra ponéis bichito, todo en mayúscula, guión 5 y os hacen un 5% de descuento en el total de la compra que hagáis. Y eso está súper súper bien. De todos modos, os dejo también en ese enlace de la cajita de información toda la información con respecto a ese 5% de descuento. Y bueno, ya solo me queda recomendaros, o más bien invitaros, a que paséis por sus redes sociales que también vais a tener los enlaces en la cajita de información. Sobre todo en Facebook, podéis, en su Facebook podéis encontrar descuentos, noticias, incluso hacen sorteos. Así que, bueno, pues si queréis participar en sorteos de papelería y demás, ellos en su web, perdón, en su Facebook también hacen cositas chulas. Así que nada, pasaros y seguidlo porque creo que os va a molar. Y nada más, que me estoy enrollando hoy un montonazo. Que eso, que vamos a la mesa a ver qué cositas he pedido en esta web de papelería bonita y cosas de acuarela. Bueno chicas, vamos a comenzar por el tema del papel. Yo sigo en mi búsqueda de encontrar, pues, el papel perfecto para, pues, para lo que es el tema de la acuarela y también para los rotuladores tipo pincel para hacer lettering. Y en este caso, bueno, siempre se habla muy bien de la marca Camson para, pues eso, para los dibujos, para el tema de lettering, para muchos tipos de técnica, ¿no? Y bueno, yo tenía ganas de probarlo y encontré este blog que trae 20 páginas. Es formato A4 y es de 130 gramos. Los de acuarela eran más gruesos, de incluso 200 y 300, pero es que a mí realmente que sea tan gordo el papel no me gusta. Y entonces vi también que, bueno, pues ponía que era un poco satinado y, bueno, tendría que probarlo, pero al tacto no me resulta demasiado satinado. Así que no sé si he acertado cogiendo este papel. No obstante, sí que lo noto muy suave, no creo que con la acuarela se vaya a despeluchar ni nada. Para hacer dibujos y demás creo que va a estar muy, muy bien porque es un papel bastante grueso para, bueno, son 130 gramos y está muy bien, pero eso, no lo noto todo lo satinado que yo pensaba que podía ser. No obstante, ya os digo, lo tengo que probar más detenidamente porque es que todavía no lo he probado. Ya os digo, así a simple vista, pues tiene muy buena pinta. No obstante, lo hubiese preferido un poco más satinado. También vi este blog de dibujo. Es de 90 gramos, es un papel de 90 gramos, pero en este caso el tamaño es un A5, que es la mitad de un folio. A mí me gusta mucho este tipo de blog, así más pequeñitos, porque realmente nunca suelo dibujar ni escribir ni nada en papeles tan grandes, más grandes que A5. Por ejemplo, un A4, que es un folio normal, me resulta demasiado grande y aparatoso y realmente no los utilizo. Si lo he comprado, como habéis visto en el caso anterior, es porque yo los folios A4 los divido en dos y saco A5 de ellos y es como trabajo con los A4. Y bueno, en este caso esto es un papel normal y tengo que deciros que lo siento satinado, así que creo que puede ir muy bien para hacer lettering fuera de casa, para llevar y demás. Os comento que tiene 20 páginas también y no sé, me ha gustado mucho el formato así pequeñito, muy llevable, no es nada grueso y estaba muy bien de precio. Así que bueno, tengo que probarlo igualmente, pero no sé, me ha parecido muy práctico, muy manejable y ya os digo que me resulta así satinadito, así que puede ir bastante bien con los rotus. Bueno, quiero hablaros de este maniquí, es un maniquí para dibujar, lo voy a abrir con vosotras. Y bueno, yo no sé por qué, pero desde siempre, desde siempre, desde siempre he tenido muchas ganas de tener uno y yo estudié el bachillerato de artes y demás y nunca no sé, nunca tuve la ocasión de tener uno y en este caso, bueno, pues vi que había uno de 20 centímetros porque normalmente incluso ellos tenían uno de 30 centímetros pero es que no lo quiero tan grande, simplemente es bueno, pues para saber cómo dividir el cuerpo en fracciones y demás. Es simplemente para tener una guía a la hora de dibujar. Y bueno, FM Cantero pues también tiene muchas ganas de iniciarse en el mundo del dibujo y demás. Y me pareció que le puede ser de mucha ayuda tener un maniquí para, bueno, para ir fijándose en las proporciones del cuerpo y demás. Y no sé, me pareció que podía ser un buen instrumento de dibujo. Así que, bueno, pues la verdad es que me encanta y por fin lo tengo, así que genial, me encanta. Otra de las cositas que me pedí fue un boli pic dorado, ya sabéis que yo soy muy, vamos a quitar esto, ya sabéis que yo soy muy rollo brillante y a mí el tema del, no sé, siempre había visto estos bolígrafos y nunca había tenido ninguno y bueno, pues vi la ocasión y digo, esto para mis fotos va a quedar estupendo. Es de color azul, lo podéis ver aquí y no sé, a mí es que esto es como una joya de la escritura, ¿no? Un boli pic y encima de todo dorado. Esto para guardarlo para la eternidad tiene que ser, cuando sea una reliquia, esto vale millones, señores, millones. Con el tema de la acuarela estoy últimamente muy a tope de Power y bueno, yo ya tenía una paletita de mezclas, lo que pasa que es la típica esta que tiene la forma así como de paleta más alargada y me ocupa muchísimo en la mesa y siempre tengo un montón de cosas en la mesa, que si el papel, que si el teclado del ordenador, un montón de cosas y tengo muy poco espacio. Y vi esta que era la más pequeñita que tenía y era de forma circular y tenía un montón de huecos para ir a hacer mezclas y la verdad es que la he utilizado y me encanta. Yo voy poniendo aquí pequeñas gotitas de acuarela y en uno de ellos lo reservo para agua y los voy mezclando aquí y la verdad es que, no sé, parece una tontería, pero esto cuando te pones, te metes en el mundillo de la acuarela va genial y además es que es súper, 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 súper económico. Así que estoy súper contenta. Bueno, esto también está mojado porque lo he limpiado ahora para enseñarlo, también lo he utilizado y esto es un botecito para limpiar los pinceles. Yo lo utilizo cuando estoy en la mesa, aparte de tener la paleta de mezclas, porque bueno, tienes aquí los colores y estás mezclando y demás, pero si tengo que limpiar un pincel lo hago en este tarrito. Me gusta mucho porque tiene un tamaño también pequeñito y aparte lo que viene siendo la tapadera está muy bien porque tiene un taponcito que cuando terminas lo cierras y el agua no se evapora, lo puedes tener en el escritorio, si se cae no se derrama el agua y aparte tiene unas hendiduras que puedes apoyar el pincel sin que ruede mientras estás pintando, que esto, los que pintáis probablemente os suene mucho y es que estás pintando, sueltas el pincel, el pincel está lleno de pintura y rueda por tu trabajo y además la marimorena. Y esto la verdad es que me ha gustado mucho porque puedes apoyar los pinceles y no ruedan ni se caen ni nada, está súper bien. Y no sé, también es súper económico y cuando lo tienes en la mesa, incluso el pincel lo puedes ir escurriendo de agua aquí cuando lo has limpiado o lo colocas aquí. No sé, muy versátil, muy pequeñito, muy manejable y la verdad que por el precio que tiene me ha parecido un buen producto para el tema de la acuarela. Continuando con la acuarela, decidí pedirme algunos pinceles y vi este paquetito que tiene 5 pinceles con diferentes tamaños, es de la marca Hobby y bueno, probé el otro día el más grande y la verdad es que yo no me manejo muy bien con este tipo de pinceles, pues eso, que no me manejo muy bien con este tipo de pinceles porque, no sé, me resulta que son muy largos y demasiado, ahora es porque está seco y parece que es rigidito pero cuando está empapado de agua y acuarela, no sé, me resulta demasiado, demasiado flexible. Además, le encuentro una pega y es que, bueno, lo estrené el otro día y es que suelta un montón de pelos, no sé si tengo que lavarlo más para que deje de soltar pelitos, pero mirad, es que se le salen un montón los pelos. Solo he probado este que es el número 12, este es el número 12, mirad ya todos los pelos que hay en la mesa. Este es el número 8, este es el número 0, que es súper, súper, súper finito, es un pelo, mirad, este, uff, es que suelta un montón de pelos. Y bueno, estos dos es el 6 y el 4, este es el 6 y el 4, son muy finitos, tengo que utilizarlo más porque me da la sensación que al mojarlos un par de veces y que la virola se hinche un poquito, ya va a dejar de caerse el pelo. Pero, ya os digo, no obstante, me resultan demasiado largos y demasiado flexibles a la hora de pintar con acuarela, no sé. No sé qué pensaréis ustedes, no sé si también tenéis. Y bueno, otra pega es que se le cae muchísimo el pelo y mira, este, por ejemplo, está súper abierto, así que, que no sé, no sé. Tengo que utilizarlos más, la verdad. Otra cosa súper chula es este brush washer, es como un lavador de brochas, tiene esta forma y os la voy a sacar para que veáis cómo es. Como estáis viendo, esto es un vasito, se le pone aquí esto y encima va esto. Os lo voy a enseñar de forma, ups, os lo voy a enseñar así para que lo veáis mejor. Pues eso, lo que decía, que engancháis el pincel en el muelle, veis ahí, y en lo que es la punta, reposa en este alambrito de aquí que está. Entonces, si tenéis este cacharrito lleno de agua, pues el pincel va a estar ahí limpiándose, o por el contrario, lo podéis tener vacío y dejar que los pinceles se sequen boca abajo. Entonces, si lo tienes boca arriba en un lapicero, lo que haces es que, bueno, pues el pelo no se seca hacia abajo y puede que se quede abierto, o que el agua se quede por la virola, y entonces en contacto con la madera se hinche y es probable que se abra la virola, y si se abre al secarse los pelos es muy fácil que se caigan, y si los secas boca abajo, todos esos problemas que te surgen, desaparecen. Y bueno, pues así quedaría, y la verdad es que esto todavía no lo he probado y tengo muchas ganas. Incluso cuando lo vi, pensé en que puede ser un buen secador de brochas de maquillaje. Así que bueno, tanto para los pinceles de pintar en el papel, como los pinceles de maquillaje, creo que esto es muy buena opción. Y bueno, chicas, para terminar, quiero hablaros de estos rotuladores de la marca Big, y es que la peculiaridad que tienen es que tienen la punta de pincel que sirve genial para hacer lettering. Son súper económicos, creo que el pack de 10 salía por unos 6-7 euros, súper súper bien. Y bueno, tenéis también una review en mi canal, que también os lo voy a dejar enlazado por aquí, de cómo funcionan estos rotuladores, y bueno, os hablo un poquito más en detalle de ellos. No obstante, vamos a probarlos aquí sobre el papel, para que veáis cómo funcionan. Y como veis, van genial para pintar, y aprovecho también para deciros que esta libretita va súper bien, porque pedí dos, una para mí, otra para el feme cantero, y tengo que deciros que van muy muy bien, ya estáis viendo el resultado. Estos, os recuerdo que estos rotuladores tenéis review en el canal, y os animo a que paséis, para que, bueno, los podáis conocer un poco mejor, porque para principiantes van genial, son súper buenos, como veis, tienen muy buena pigmentación, la punta es ideal, y bueno, pues a mí me han gustado mucho. Y bueno, chicas, esto ha sido todo, espero que os hayan gustado mis cositas nuevas, yo estoy encantada, y recordaros que en la cajita de información también tenéis los enlaces directos a mis redes sociales, que me encantaría que pasaréis por mi Instagram, porque ahí estoy subiendo cosas muy chulas, de cactus, series de flores, lettering, maquillaje, en fin, todo lo que suelo hacer durante la semana, lo podéis ir viendo por ahí, y recordaros que justo aquí, en esta skinita de aquí, os va a salir una pelotilla con mi foto, por si sois nuevos en este vídeo, que no os perdáis ni un vídeo más suscribiéndoos desde ahí a mi canal. Y justo por estos lados de aquí, también voy a dejaros algunas sugerencias de vídeos anteriores, que es probable que os gusten y queráis seguir viendo más cositas de este canal. Nada más, me despido aquí, os mando un beso gigantesco, y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! No me digas que no mola este maquillaje de ojos y labios. Si es así, deditos arriba y lo grabo muy pronto.